Buenas noches, bienvenidos, mi nombre es James Gordillo y esto es Sweepin, cine decente para gente inteligente que no miente ni se arrepiente y lleva todo en la mente. Esta noche en nuestro programa una sonada pieza del género musical, una película que deja cantadas las bases de este género, un feel poco sonado pero muy lírico. Veamos el trailer. Sabe que Junior, la verdad es que usted es muy maduro, usted es un infantil y yo lo siento. Buenas noches mis panas, como se encuentran el día de hoy. ¡Oh, qué bien! Bueno, ¿están preparados por una escala de rap? Pues yo sí, ustedes también. ¡Qué bien, me gustan! Bien, les presento los contrincantes del día de hoy, es mi amigo Bulldog. Y con ustedes también está nuestro amigo, ¿cómo que te llama? ¿Qué bien, me gustan? ¿Qué bien, me gustan? ¡Junior! Me dijeron, acuestate a las siete. ¿Pero qué iba a hacer? Tampoco quería, te quería salir a jugar, la noche conquistar, con amigos disfrutar. Y tú, no estás invitado, que estás acostumbrado a salir sin un buen saco. Vivo siempre al pilo, desperto siempre al brinco, busco respetar quien me sepa enfrentar. Mi hambre de vivir, busca la vida en fin, sin dejar a otros decidir cómo tengo que vivir. La calle no es de fiesta, poco se tiene la fiera, se encuentran las afueras, Jereni ya no es herencia. ¡Y el ganador del día de hoy es Bulldog! La historia de un rapero que quería ser grande. Y a los demás no les gusta cómo tú eres y cómo tú cantas y rapeas. Pues nada, mi bro, ellos se lo pierden, mi pana. ¿No lo crees así? Pues yo sí. Yo no sé de calles, yo tengo mi paisaje. Veo un corredor lleno de arte. Juego a rayar, mis ideas mostrar. No dejo de desayunar, yo busco un cereal. Cuando juego a buscar, mis amigos encontrar. Y con honestidad, los números contar. Corre con tu madre, a la mía le llevo el planta. Y más que eso es mi parte. Sin leer en ninguna parte, aquí vengo a rapear. También puedo rayar. En vez de probar es pintar, para otros amedrentar. Y que pille donde van a vagar. La vida no es para jugar. El universo va a callar. Y cuando sepa la verdad, la jugada no es para jugar. Y el ganador es de esta noche. Si, 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 bu, bu, bunda. Cantará hasta el último momento. Mi bro. Poneme mucha atención a lo que te voy a decir. Tienes que dejar de prestar atención a lo que los demás dicen de ti, mi hermano. Tienes que ser quien eres tú realmente Y te digo una última cosa Solamente sintiéndote orgulloso de lo que haces Y de lo que eres Vas a ser libre Y vas a ser grande Quiero mi bufanda El frío me embolata No quiero esa sopa Yo quiero arroz con papas No busco parecer duro Mi mundo no es tan brusco Me gusta ser justo Del frío busco refugio Aunque la calle me espante Creo en mi rumbo El cambio pesa mucho Yo quiero el rap de infante Vivo a mis anchas No soy sin confianza Estoy en la jupada El mío es punta de lanza Infantes de seguro No entienden de esto mucho Yo les aseguro Madura lo seguro Vivo a mi ritmo Mi letra es son mi himno Los niños son lo mismo Que cachorro sin dominio Y el ganador de esta noche es No, 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 espere Primero yo quiero decir algo Para entender que el primero en aceptarse Debe ser el mismo Ya sé Ya sé que va a ganar Bulldog ¿Por qué? Porque soy infantil Porque no uso violencia en mis letras Porque soy quien yo quiero ser Si ser uno mismo está mal Pues no me importa El rap debe ser sincero Debe abrir el corazón Y si a mí no me sale ningún insulto Me van a condenar por eso Pues no me importa Porque no voy a dejar de ser quien soy Y ustedes Deberían hacer lo mismo Y el ganador de la noche de hoy El Bulldog Y con ustedes el éxito más reciente De la revelación de la música infantil Junior Yo no sé de calles Yo tengo mi paisaje Veo un corredor Rap infante Solo en sí No dejo de desayunar Yogurt con cereal Cuando juego a buscar Mis amigos a encontrar Y con honestidad Los números contactan Esta película nos plantea Una tesis muy importante El humanismo lírico Contra la ambigüedad capitalista Una curación postgeneracional Para pensar mi querido público Para pensar Recuerden Mi nombre es James Dordillo Y esto fue Suafino Nos vemos en el siguiente programa Yo sé que a ti no te gusta Como yo toco Pero voy a seguir tocando Voy a seguir tocando Voy a seguir tocando Voy a seguir tocando Hasta que le dé Voy a seguir tocando Me gusta Voy a seguir tocando Y como a ti Voy a seguir bailando Voy a seguir tocando ¡Eh! 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 Mire, no, no funciona Bueno Si le quiere Si le quiere de pronto Da pa' ver otro video Le puede dar aquí arribita Y si quiere de pronto Suscribirse al canal Le puede dar ahí arribita Voy a seguir tocando Voy a seguir tocando ¡Eh! ¡Suscríbete!